Ha sido seguramente divertido, diferente, sobre todo el entender cuánto puede aceptar el coche. El coche acepta una cantidad de maltrato importante, porque vas sobre piedras, sobre rocas, saltando y el coche responde a todo bien. Así que eso seguramente fue la cosa más diferente. Bueno, lógicamente las primeras pasadas o las primeras vueltas que das es todo muy diferente, sobre todo la velocidad que puedes afrontar los saltos, porque el terreno está bastante bachado en alguna zona y nunca sabes cuánta velocidad puedes llevar ahí, pero bueno, me he sentido cómodo en el coche. Todo el mundo me había dicho cuánto calor había y la verdad es que con el aire acondicionado y todo no estaba mal, así que he estado muy cómodo, pero bueno, supongo que todavía muy despacito.